Mi disertación con algunos pensamientos que ella tiene en esta misma nota. Esta nota es... no tengo la fecha aquí, a ver... del año 20 más o menos. Y dice, llegará un día en que las mujeres se atrevan a revelar su interior. Este día la moral sufrirá un vuelco, las costumbres serán cambiadas. Los que tengan ganas de ahondar un poco en el tema este de la sexualidad con el que yo inicié la charla pueden leer un artículo, yo no me voy a esplayar en esto, porque está muy, muy magistralmente explicado por Beatriz Sarlo en un libro que se llama Una modernidad periférica. Si ustedes tienen la oportunidad de leer el capítulo, las tres hojas que corresponden, está Nora Lange, hacen análisis de distintas poetas, la parte de Alfonsina, ustedes van a ver cómo define y redondea toda la parte que tiene que ver con la poesía de Alfonsina que es la parte en la que yo menos me concentro, ni en la poesía ni en su muerte. Aunque la conozco a la poesía, la puedo, cito versos de ella y todo lo demás, pero bueno, a mí me interesa este aspecto, la palabra viva de Alfonsina. Cómo era, qué dijo y a ver, cuando se la entrevistó, cuál era el parecer acerca de una opinión definida. Continúa diciendo, Es que la mujer es íntimamente mala, pero ¿cómo mala? Es la mujer la que primero derrama lágrimas legítimas leyendo una novela sentimental. Es la primera que protege al perrito abandonado. Es la primera que defiende al hijo de la reprimenda paterna. Sin embargo, cuando en un grupo de señoras se comenta, pongo por caso, que por la acera de enfrente acaba de pasar una criatura de 13 años acompañada por un hombre de 40. De 7 u 8 mujeres presentes, una sola defiende a la niña mujer y ataca al hombre maduro, consciente este del daño que hace. El resto, la carga de epítetos, y el corazón de la mujer, el hondo corazón de la madre, no aparece para perdonar siquiera con la palabra a la criatura que pase. Pero la moral femenina tiene sus curiosidades, sus paradojas, sus complejidades. ¿Qué niña, qué mujer honesta no ha llorado y amado a la vulgar y romántica figura de Margarita Gautier? En la novela, allí donde la reputación personal de la que lee no tiene mengua que sufrir al solidarizarse con la suerte de un personaje, el corazón femenino se ha entregado a su verdad humana. Ha sentido y sufrido la desgracia de la mujer desdichada. En la vida, el prejuicio moral le hubiera impedido acercarse siquiera a ver el drama interior de una mujer puesta al margen de la sociedad.